Una protesta contra una cementera que según los habitantes de Arroyo Hondo tiene deteriorada la vía de acceso a esa población del norte de Bolívar originó violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Hubo 10 heridos, entre ellos dos policías y dos personas fueron detenidas. En disturbios terminó una protesta pacífica que adelantaban habitantes de Arroyo Hondo por el mal estado de las vías. Durante varios minutos los manifestantes lanzaron piedras a los uniformados quienes a su vez la emprendieron a bolillo contra las motocicletas de sus presuntos atacantes. Comenzaron a actuar contra las motos como cuando es cualquier objeto que van a partir así discriminadamente sin los vehículos, eso tiene la culpa. Ocho civiles y dos uniformados resultaron heridos. Según las autoridades, algunos manifestantes atacaron a piedra en la estación policial cuyo techo resultó seriamente averiado. Aquí este pueblo con violencia no queremos nada, pero la autoridad tiene que tomar por el principio. Es malo, uno considera todo eso, que hacen contacto tirando a la policía, la policía es la que sirve. En prevención de nuevas alteraciones se aplicaron severas medidas. Ley seca y toque de queda para todo el área urbana del municipio de Arroyo Hondo. Un escuadrón de infantería de marina también ocupa preventivamente la población del norte de Bolívar.